Amigos, estoy invitando a Clarosal y ya vamos a ver la... Y acá tenemos la televisión, a ver que tenemos... Un hechizo? Si el tronco no es un hechizo! Que loco! Que loco! No, no es un hechizo! Si, eso es mi asunto! No, Maduro! Oh, Maduro! Vamos a olvidar este costrecito de plata que tenemos para aquí, para así, rápido, rápido, que ya estoy regresando a mi colegio! Mierda! ¿Estoy regresando? Si, si! Hi, hello! Hi, hello! Bye! B, B, S B, B, S B, B, S No vamos a venir a un clan No, no, no Entonces vamos a tener que volucionar Eh, mejoramos No, no, no Y ya estamos mejorando Mejoramos el nivel Sí, yo estoy en el nivel Yeah! Sí, yo estoy en el nivel 12 Yeah! Oh, yeah! Sí, yo estoy en la arena en el nivel 12 Está en la arena en el nivel 3 Y te metió... Y se te metió un gusano por la oreja Y te robé la computadora Mientras estabas boludeando No, pero si me robaste la computadora No me dejaste jugar todos los juegos Lo jugaste vos No, no, no Vos podés jugar todos los días Aquí en tu computadora Pero vamos a unir Un clan Que tiene tres nieblos Tres nieblos Tres nieblos Yo me uní al clan de Jodels Va a pedir una batalla en Vistosa Bueno, y acá terminamos el video Porque Tengo Son tres nieblos Bueno Entonces Después nos vemos Porque No podemos No te olvides de la mochila Hasta la próxima ¿Podés?